En las últimas semanas, hemos asistido al final de los diferentes campeonatos nacionales en Sudamérica. En Chile, el Club Deportivo Universidad Católica, se llevó con tu merecimiento, su décimo tercer campeonato de la Liga Chilena. Por tanto, los cruzados ya pueden presumir de tener trece estrellas en su glorioso Palmares. La Universidad Católica, tiene su sede en la ciudad de Santiago, y fue fundada el 21 de abril de 1937 por un grupo de deportistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes decidieron excedirse del Club Universitario de Deportes. Actualmente cuenta con trece torneos nacionales de primera división, además conquistó cuatro Copas de Chile, una Supercopa de Chile, una Copa de la República, y dos torneos de segunda división. A nivel internacional, conquistó la Copa Interamericana de 1994. Adicionalmente, ha sido uno de los cuatro equipos chilenos, que ha disputado una final de la Copa Libertadores de América, y fue el último en hacerlo, en 1993. Desde su fundación, los colores que identifican al club son el azul y el blanco. Su escudo es de forma triangular, de fondo blanco enmarcando a una cruz de color azul, que simboliza el uniforme de combate basado en los guerreros medievales durante las cruzadas, con las letras C de U C en color rojo. El lema de Universidad Católica es por la patria, Dios y la universidad, fue ese que está presente además en el himno del club. Ejefe de local, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en el barrio homónimo de la Comuna de las Condes. Posee una capacidad para 24.000 espectadores. Es junto a Colo Toro, Unión Española, y Huachipato, uno de los cuatro equipos chilenos que poseen un estadio propio. Forma parte de los equipos clásicos de la FIFA. Su rival tradicional es Universidad de Chile, con quien disputa el denominado clásico universitario. En los inicios, tras su escisión del Club Universitario de Deportes, el club inició su proceso de afiliación a la Asociación de Fútbol Profesional, la cual fue aprobada el 19 de abril de 1937. En 1937, en su primera temporada en la Serie B, la Universidad Católica finalizó en segunda ubicación, tras la Universidad de Chile, frente a la que disputó el primer clásico universitario de la historia. Dos años más tarde, el club ya pudo disputar su primera temporada en primera, finalizando en la cuarto lugar. En 1949, bajo la dirección técnica de Alberto Bucicardi, y con José Manuel Moreno, que llegó desde River Plate como principal figura, el club consiguió su primer campeonato de primera división chilena, tras vencer en la penúltima fecha, Audax Italiano por 2 a 1. En 1950, Católica emprendió su primera gira a Europa, donde obtuvo el Torneo Internacional de Pascua en Cataluña, y además, derrotó por 4 a 3 en un amistoso al Bayern Múnich. El segundo título de la Liga chilena, llegaría en 1954, con un punto de ventaja sobre Colo Colo. Al año siguiente, por desgracia descenderían a segunda división, en la cual enseguida quedaron campeón de segunda en 1956, y lograron un regreso rápido a primera. En 1962, Católica clasificó por primera vez a la Copa Libertadores de América, iniciando así una exitosa historia del club en el ámbito internacional. En 1967 se produjo el primer enfrentamiento por Copa Libertadores, entre Católica y uno de sus clásicos rivales, el Colo Colo. El resultado favoreció 5 a 2.2 a los cruzados. En la década de los 60, Universidad Católica llegó a disputar tres semifinales en la Copa Libertadores. En 1973 sufriría su segundo descenso a segunda. Se recuperaría dos años más tarde, ganando el campeonato de segunda división en 1975, y ascendiendo de nuevo. Consigue coronarse campeón en 1983 de la Copa Chile por primera vez, y la Copa República en una extensa temporada. En Copa Libertadores, en 1984 alcanzó la cuarta semifinal de su historia. Por fin, en 1993, juega su primera final de la Copa Libertadores. No logra vencer al Sao Paulo brasileño, y queda subcampeón. En 1994, gana la Copa Interamericana, al vencer al representante de la CONCACAF, el deportivo sapriza. De ese modo, Universidad Católica alcanzó el primer título internacional de su historia, destacado por la Confederación Sudamericana de Fútbol en los recuentos de la historia del club. En el nuevo milenio, llegan nuevos títulos, y destaca sobre todo el de 2016, al ganar el bicampeonato chileno, ganando la apertura y el clausuro. A eso hay que sumarle, la atención de su primera Supercopa de Chile. Variados sondeos posicionan a Universidad Católica, como el tercer club de fútbol que goza con mayor cantidad de seguidores en Chile. En Universidad Católica destacaron grandes jugadores, como Sergio Livingstone, Hernán Carballo, o Gustavo Moscoso. En 2005, el club mantuvo su portería imbatida por 1.352 minutos, quedando en primer lugar del ranking de invencibilidad en Chile, y quedando en cuarto lugar del ranking mundial en torneos de primera división. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.